¡Ese va a jugar! ¡Epa! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Con, con, 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 con! Muchas gracias. Bueno, mi gente, un rato con el pibe. Bueno, yo no sé, como yo se lo dije. Hay una generación, la nuestra, que todos vamos a pasar por acá. Como yo le dije, yo no, aquí todos vamos a pasar. Aquí tengo uno que, bueno, es especial. Esto es especial para nosotros, que lo quieren, que lo queremos. Y que ustedes lo pidieron. Aquí tenemos al chontón, como le digo, con mucho cariño. Nada más le van a ver la cara y usted me dice, ¿Quién es el chontón? Aquí está. Maestro, un placer. Ya pensé que no me ibas a invitar. No, pues, yo pensé que no me ibas a invitar, pero... Usted no puede faltar. Yo sé que no. Usted no puede faltar. Yo sé que no, porque siempre la amistad, el amor, el cariño, el respeto, todo... No, 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 usted no puede faltar. Usted sabe que está por delante. Usted sabe que nosotros somos hermanos. Sí. Y nos conocemos hace mucho tiempo y jugamos juntos. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y nos concentramos mucho tiempo. No en clubes, pero sí en selección. En la mejor. En todas. Y nos concentramos mucho tiempo. Y nos concentramos mucho tiempo. Claro. Bastante. Uf. Me acuerdo, el último fue en el Mundial del 94, que fue por aquí Intiano Grande, que nos... ¿Cómo es que llaman? Esa era la sede de nosotros. Esa era la sede de nosotros. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo entongo tuve un programa bacano. Vamos a hablar de puro futebol. Yo lo, yo lo, yo lo, 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 lo sigo. Oye. Y lo he visto, he visto muchas notas tuyas y con con Iván René, con Víctor, con muchos, con muchos de los muchachos. Excelente. Puro fútbol. Aquí no me va. Maravilloso. ¿Cómo iniciamos? Te pregunto, ¿cómo inició usted en este? Los inicios. Los inicios desde no, de pelado, desde muy niño maestro, desde muy niño acá en Medellín. ¿Qué barrio? En barrio, en el barrio La Pradera. La Pradera. Es ese por ahí, por, por, por la floresta. Ahí empecé. Y empecé jugando en la calle, cerrando las cuadras, colocando cuatro ladrillos, dos arcos, las piedras y quebrando vidrios y saliendo a todas. A correr. Pero la señora salía y, ve, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Y iban y le ponían la queja a mi mamá y por ahí nos pegamos, nos pegaban los correazos y toda la cosa, pero disfrutábamos de ese momento. Después me invitaron a un equipo de la liga antioqueña, no de la liga, anteriormente era un torneo que se llamaba la nueva generación, era una liga, antes de la liga antioqueña de fútbol. Y empecé a jugar ahí, un equipo llamado Panadería La Marquesa, Panadería La Marquesa. ¿Y te acuerdas del técnico? Sí, claro, don Guillermo, porque era muy particular, don Guillermo Urrego, que ya falleció. Era de esos que se colocaba una toalla en la cabeza y recorría toda la cancha, de arriba a abajo, del tiro de esquina. Y gritaba y gritaba y gritaba y no sabía mucho de fútbol, pero era un entusiasta, le encantaba el fútbol, le encantaba tener equipos y dirigir y bueno, ahí me fue bien, ahí me fue bien maestro, y ahí pasamos a la liga antioqueña de fútbol y de la liga ya empecé a... ¿Pero en el mismo equipo? En el mismo equipo. En el mismo equipo y de ahí ya me fui a la liga antioqueña de fútbol con el mismo equipo, con la Panadería, y me llamaron a la selección antioca. ¿Quién era el técnico de la selección antioca de este tiempo? El técnico de la selección era Luis Alfonso Marroquín y Ramiro Monsalve, eran los dos técnicos de la selección. Nos fue muy bien, ahí me tocó con Carlos Mario Hoyos, con el flaco. Uno por izquierda y uno por aire. Uno por izquierda y otro por aire. Y eso que yo no iba maestro, yo no iba a ser lateral, yo iba a ser libero. Es el libero, stopper y dos marcadores de punta. Claro. Ah, empezaste de libero. Empecé de libero, y porque técnico, muy rápido, entonces iba y cortaba. Rápido, claro. Y la técnica. Y la técnica, y entonces, ya faltando una semana para iniciar el torneo nacional, hubo venir a un lateral derecho, de apellido Zúñiga, le faltaron los papeles. Y entonces nosotros jugábamos en Popayán con Cauca. Y me acuerdo que ese día Ramiro Monsalve y Marroquín me llamaron. Me dijeron, chonto, vení. Y, ¿sabes qué? Vos vas a, nos vas a dar una mano, vos nos vas a dar una mano como lateral derecho, como marcador de punta. De punta. Porque necesitamos, porque vos sos rápido, tenés buena marca, tenés buena salida. Y te va a ir muy bien ahí, mientras le llegan los papeles a Zúñiga. Los documentos, muchachos. Ya, bueno, profe, listo. Y nos fuimos maestro a jugar. Ganamos 2-0 en Cauca. Y la figura, Luis Fernando El Chon Torero. La salida. Y la salida, con pase de gol. Y después, en un entrenamiento, la semana, pues ya después de que llegamos, después del partido, los profes, y ahora, miren el problema que nos metiste, Bochón. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con Zúñiga? Y yo le dije, pero yo no sé, ¿y qué les llevo a la misma posición que ustedes me tienen? Pero no, no, usted se queda ahí en manos de lateral ya, y ahí me quedé lateral. Ahí arrancó. Ahí arranqué, como lateral. Pero excelente, también teníamos una muy buena selección, quedamos campeones. Yo me acuerdo que los enfrentamos, no sé si, eso fue en el 80, 81. Sí, yo jugué hasta el 80. Hasta el 80. Hasta el 80 jugué yo. Yo creo que nosotros te enfrentamos a vos, Carlos, en Santa Marta, que ustedes estaban con Cuarentina, Maiguel, este jugador. Claro, claro. No sé si estaba Anthony, no sé. No, Anthony no, Anthony fue después. Pero tenían ustedes una selección. Para la Silva. Una selección. Buena. No, es que ese fútbol de antes era espectacular. Y bueno, y ahí empecé ya ahí con selección, y me fue muy bien, y ahí me quedé como, ya como, como lateral. ¿Qué tiempo jugaste en las selecciones antiguas? Dos años, dos años, en el 80 y 81, en el 81 ya ingresé de selección a... ¿Y la selección va a venir de Colombia? No, estuve en un preolímpico, en un preolímpico en Barquisimeto, Venezuela. ¿Quién era el técnico? En el 80 o en el 81, el técnico fue Germán el Cucaceros. El Cucaceros, el profe. El Germán el profe. Claro, claro. Porque nosotros quedamos campeones en un sub-23 que hubo en Santa Marta. Y de ahí escogieron las selecciones. Y de ahí el que quedaba campeón iba como representación de Colombia a ese preolímpico. Y quedamos campeones nosotros, Antioquia. Y no sé qué pasó, y llevaron a Santander. Cuando eso, Santander estaba el Pirata Ferrer, Oscar Muñoz, tenían una gran selección. El Piripi. Y nosotros quedamos campeones allá en Bucaramanga y llevaron a Santander. Pero de Antioquia solamente llevaron dos jugadores. Rafael Rincón, la chacha Rincón. La chacha Rincón. Que ya falleció hace un año larguito. Y mi persona. Refuerzo. Refuerzo. Esa fue la selección Colombia en la cual yo participé inicial en ese año, 80 y 81. Yo estoy ya profesionalmente en el Medellín. En el Medellín. En el Deportivo Independiente Medellín. Debuté con... Con Jorge Olmedo Méndez. Y Julio. Y Julio Comesaña. Julio Olmedo es técnico y Comesaña era la asistente. En el asistente. Sí. En el 81. A los 17, 18 años, 18 años, me tocó con el Boricua Zárate. José el Boricua. José el Boricua. Con el Boricua Zárate, con el Galpón Estrada, con Ricardo Euse, Libardo Vélez. Libardo. De preparación. Y ahí debuté yo ahí con el Medellín y ahí jugué ya varios partidos en el 81. Y bueno. Es que en ese tiempo, maestro, al joven no era como ahora. Que el sub 20, que el sub 19. Ahora era condición. En esa época nuestra, condiciones y capacidad. Y a mí me tocó debutar y jugué muy bien y me fue muy bien en el Medellín. Pero me ponían y sacaban. Entraba y salía. Y me iba a jugar también con las reservas. Porque anteriormente se jugaba el torneo de reservas que se jugaba de preliminar. Pero muy bien. En el Medellín estuve tres años. Tres años. De ahí. 81, 82 y 83. Y en el 84 me fui para el Bucaramanga. Con el Germán, el Cucaceros, que lo cogió. También de técnico. Pero como él me conocía del preolímpico. Ya te tenía referenciado. Ya me tenía referenciado. Y me fui para el Bucaramanga. Dos años. 84 y 85. Quedamos terceros. Me acuerdo que quedamos terceros en el 84 y en el 85 quedamos quintos. Con ese... En la campaña. En la campaña que iban los grandes allá y salían de Bucaramanga. Hicimos una plaza fuerte. Muy fuerte. Pues estaba Miguel Osvaldo González. Juan Carlos, el Nene Díaz. El Nene Díaz. Estaba... A mí me tocó ya en la despedida de Janio Cabezas, de Fari Perchi, que estaban ahí en Bucaramanga. Claro. Y un volante que pegaba más patas. Pues era muy fuerte. Quiñones, el niño. El niño Quiñones. El Quique. El Quique. El Quique. El Quique. Claro. El rector. Dos volantes. Bravo. Bravo. Recuperadores. Y entregaba bien. Muy bien. Pero duro. Y con varios. Del Galpón. Y los santandereanos. El Pirata. Oscar Muñoz. No teníamos un gran equipo. Tenía Correa, ¿no te tocó? No, con Elías no, maestro. Con Elías no, pero con Suárez, con el portero. Con Jesús Suárez. Con el arquero. Bueno. Con buen combo, hermano. Teníamos un equipazo. Buen combo. Con Serrano, el Samario, con Guillermo. Con Julián y... Con Julián y... Con Julián y... Con Julián y... Y el Fercho. Y el Fercho. Yo puedo decir algo. A Julián lo pusimos el taconazo. Un día esto es que lo veas. Le preguntas por qué. Le pregunto. Yo me lo encontré hace poquito en Santa Marta. Claro, claro, allá estaba. Cuando fuimos a jugar contra Unión con el Huila. Ah, se presentó por allá. Se presentó por allá con el hijo. Claro, claro. Grande. No, ya, claro. Ya grande. Juega bien. Me dijo, no, usted juega muy bien, Chonto. Está en selección Magdalena. Magdalena. Y ahí nos abrazamos. Y yo viví con ellos dos años muy bacán. Se pasaron bien. Excelente. Con Julián y con Miguel. Excelente. Y de ahí arrancaste para dónde? Y de ahí arranqué para... América. América en Cali. Porque en ese tiempo América compraba lo mejor de cada equipo. De cada equipo. Y se los ponía al doctor Gabriel Ochoa Uribe. Pero era para desarmarlo de equipo. Era para desarmarlo de equipo. Sí, era así. Desarmaba este equipo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la América en el 86, maestro. ¿Cuántos jugadores no tenían? Cuarenta. Todos de un nivel... Todavía es que uno decía, y aquí, y aquí. ¿Cuándo voy a jugar yo ahí, hermano? En la posición mía estaba el pitillo Valencia, que era... Claro, claro. Venía allá, tenía como 10, 20 años ahí. Estaba en la selección y todo. El pitillo. Víctor Luna. Jorge Porras. Claro, todo. No, tenía un... De laterales. Sí, sí, sí. Y mira cómo es la vida, maestro. Yo llegué, hice la pretemporada, trabajé bien y empecé como inicialista. Debuté con el América de Cali en el 86. Nos tocó jugar en el Romelio Martínez. Contra Junior. Contra Junior. Me acuerdo que la defensa era Reyes. Claro. Reyes. ¿Dubio Miranda? No, Reyes. ¿O Verdugo? Víctor Espinosa. Víctor Espinosa. Por izquierda creo que marcó ese día Jorge Porras y por derecha marqué yo. No, teníamos un equipo... Un cómputo. No, hasta Willington en su... Don Willi. Don Willi en su época. En su época y en su despedida ya porque ese semestre se retiraba. Claro, claro, claro. Se retiró creo que en el 86. Y no, pero teníamos un equipo tremendo. Uribe, Isquia. El emperador. Roberto. Cabaña. Cabaña. Ricardo Gareca. Claro, claro. No, teníamos... Y en el 86 quedamos campeones. Claro, claro. Ahí empezaron. En ese año quedamos campeones y sus campeones también de la Copa Libertadores. Sí. Y ahí ya en el 86 duré. No jugué mucho. Jugaba porque pedían más a los pitujos. A los pitujos. Antony de Ávila, Chonto, Maturana, John Edinson Castaño. Alex Escobar. Alex Escobar. A veces jugaba con nosotros Bataglia. Gerardo González Aquino, que también eran peticitos, pequeños. Entonces pedían las tribunas. Los pitujos. Los pitujos. Los pitujos, los pitujos, hermano. Que yo gané mejor que los otros. Así era, así era. Entonces... Los famosos. Los famosos, los pitujos. Así es. Y la verdad que teníamos... Es más, en los entrenamientos eso era... Íbamos ganando nosotros, maestro, papa y fútbol. Íbamos ganando nosotros y el médico pitando. Y el médico miraba al reloj y eran las... Tres y cuarenta y cinco días de empezar el entrenamiento por la tarde. Mira, hay unos series faltando. Nosotros. Profe, ¿ya pasó? Profe, doctor, ya te terminó. Jueguen, jueguen, Marte. Hasta que no empataban los otros no terminaban. No terminaban el partido. Para el empate. No, pero fue una experiencia muy bonita y maduré mucho ahí en el América. Porque con esas figuras y con el doctor Gabriel Ochoori en los hoteles y todo eso era algo muy... Pues una disciplina... ¿Cómo debe ser? Como debe ser. No, muy bien. Profeccional. Sí. ¿De ahí pasaste? Y de ahí pasé a Atlético Nacional. Pero no me iban a dejar ir. Porque en el 87 yo me presenté a pretemporada y... Y ya no les gustaba en América, no gustaban de que América prestara jugadores a equipos grandes. Como Nacional, Junior, Millonario. Si no, a equipos pequeños. Ahí fue donde fuimos a la selección. Ahí fue donde fuimos a la selección. Entonces... Fue la primera experiencia en la que nos encontramos en la selección de mayores. Excelente. Pero de ahí ese paso de América Nacional fue durito. Y casi no se da y al final hubo como un intercambio. Intercambio. A América llegaron Santiago Escobar y Carlos Ricaute. De Nacional. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio. Y de América llegamos... Mi persona y... Y John Eison Castaño. Y yo... Al Atlético Nacional. 87. 87. Espectacular. Los puros criollos. Los puros criollos. Ahí es donde armaron el equipo. Ahí fue donde se armó el equipo. Se armó el equipo para la Copa. Para la Copa. Y también para la Copa América y a la Copa Libertadores. Y te acordaste, maestro, que nosotros estuvimos también antes en el Preolímpico en Bolivia. Antes de la Copa América de Argentina fuimos al Preolímpico. Al Preolímpico. Ustedes fueron al Preolímpico. Yo no fui porque ya había jugado... Yo... Ya había jugado con... Ya había jugado con la Copa... Las eliminatorias. Las eliminatorias. Claro. Que jugamos en Santa Cruz y después en La Paz. En La Paz. Ese equipo bueno. Muy bueno. Claro. Ese equipo bueno. Ese equipo bueno. Muy bueno. Y la gambeta le hizo una bicicleta a un uruguayo. En el tiro de esquina lo amagó, lo amagó y cogió... Lo querían matar, maestro. Lo perseguían por todos lados. Hijo, le decían de todo. Hasta que sigo a morir. Puta, respetar. ¿Quién sos? Y la gambeta decía, yo juego así. Así juego yo. Yo juego así. Eso no es falta, respeto. Yo juego así. Es mucho jugador esa gambeta. Es que esa selección de nosotros era espectacular. Es que yo atrás y yo me ponía a mirar adelante y decía, no. Miras al lado y decían, no. Perea. André. El flaco. En el medio. Uy, no. El maestro. Piby. Estaba... Bernardo. 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 Freddy. Leo. 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 Barra. Barra. No. No, no. La gambeta. Cafajardo. No, no, no. Es que uno se pone adelante. Adelante Faustino. El tren. Iván René. Iván René. Víctor. Víctor. Jugadores como Víctor. O sea, era difícil para los profes también colocar. O dejar sentado a Iván René o a Iván René o a Víctor o al otro, porque es que estaba el tren, estaba Agustino, estaba el otro. Entonces era muy... Rubencho. Rubencho. No, no, eso fue una selección espectacular. Tírame una nota de la Copa Libertadores. De la Copa Libertadores. Sí, claro, porque nosotros ya nosotros nos encontramos en la Copa del 87 que fuimos a la Copa América. Sí. Y ya nosotros estábamos en ese equipo. Sí, o sea, el 87 pues que se armó, 87, 88, fuimos a Copa América, toda la cosa. Pero yo tuve una lesión muy grave. Esa es la que, pues, quisiera contarte. Claro, cuéntela. Maestro, la de que yo no estuve en la final de la Copa Libertadores. Yo tuve una lesión muy delicada. Pero antes si estabas. Antes si estuviste. Sí, estuve en el 87, Copa América, pero en ese año a mí me infiltraron la rodilla porque me dio una bursitis, me dio una inflamación en el tendón rotuliano y no me dejaba, pues, entrenar muy bien. Sí, y me infiltraron y me fui para la Copa América, regresé y en el 88 jugué normal todos los partidos. Todos los partidos y en diciembre, me acuerdo aquí en Medellín contra América de Cali solito, solo una lesión. No se me olvida, o sea, no se me olvida el día, fue un 11 de diciembre, un domingo, 11 de diciembre del 88 contra América de Cali acá solito. Una pelota, un tiro de esquina a favor nuestro. Cobraron y yo estaba un poquitico más adelantado de la mitad del campo como rebotero y la tiran y el rebotero de América era Anthony. Y los dos vamos a disputar la pelota y Anthony me hace, me toca el balón como hacerme un 8 y me gira y cuando yo hago el movimiento apoyé toda la fuerza de pie y se me reventó el tendón. Y ahí no pude volver, pues, estuve prácticamente todo el 89 en recuperación. No tuve esa fortuna de jugar, me inscribieron y todo, pero no jugué los partidos ni la final, pero fue una emoción muy grande, maestro. Para mí fue algo, me olvidé, me acuerdo que yo ese día estaba de muletas y me olvidé y tiré las muletas para la mierda, eso se fue para, y la gente preocupa, uno no se puede aguantar de la emoción. De ver que los muchachos habían conseguido ese logro tan importante. Porque fue la primera. Sí, fue la primera. Y fue algo muy, muy, muy maravilloso para mí. Y antes de la cirugía, Pacho, yo me acuerdo que Pacho, pues, él sabía la gravedad de mi lesión y me acuerdo que él se arrimó a la clínica y me dijo estas palabras, me dijo, Luis Fernando, que él no me dice chonto. Dice, Luis Fernando, ¿sabes qué? Mientras yo sea el técnico de la lesión, ahí vas a tener tu puesto. Ahí está. Recuperate, operate, hacer tu terapia bien, que cuando ya estés en óptimas condiciones para regresar, yo te llamo a la lesión. Ahí está. Y así fue, maestro. 89 estuve y yo me acuerdo que me recuperé en como en octubre y venía haciendo toda la recuperación y en octubre y ya para jugar. Me acuerdo que Pacho y Hernán estaban con la selección y el Nacional los tenía Luis Fernando Suárez y Nelson Gallego. Y Nelson Gallego. Y llegó el debut otra vez porque era como debutar de nuevo. ¿De nuevo? ¿Empezar? Después de ocho o nueve meses. La lesión fue delicada. Muy delicada. Y me llevaron a Santa Marta. Jugábamos en Santa Marta con Unión y la brisa loca y todo. A mí me volvió la brisa y no la brisa, me volvió todo. Me dieron un paseo y me sacaron en el primer tiempo. Luis Fernando y Nelson, no chonto, salí. Me puse a llorar como un niño en el camerino. Yo era llorando y yo lloraba. Tranquilo que te vamos a trabajar y yo la coge rápido. Y así fue. Me sacaron y empecé a trabajar ya en lo que me hacía falta. Claro. Y después ya vino el llamado a la selección. Me acuerdo de que me llamaron. ¿Te acuerdas que nosotros íbamos mucho a Miami a jugar partidos amistosos? Claro, claro. Así se da la plaza buena. Y me llamaron para... Me llamaron y ahí pegó el brinco Edgar Pérez, que en paz descanse pegó. ¿Por qué me habían llamado después de tantos meses y toda la cosa? Y bueno, me llamaron y ahí ya no la volví a soltar. Ya te recuperaste y alcanzaste ya al Mundial. Ya alcanzé ya al Mundial. Sí, alcanzé a ir al Mundial del 90. Y bueno, fue una emoción muy grande. ¿Has jugado esa época? ¿Jugado Wilmer? Wilmer. ¿Estaba jugando Wilmer o estaba...? Pero Wilson no sé si... O Juan Carlos Abello. No sé si Abello a él lo llegaron a llamar a... No, no, Juan Carlos no. Era Wilmer. No, Wilmer y Wilson. Y Wilson. Claro, porque tú sabes que Wilmer jugaba en la dos posición, de volante... De volante y de lateral. Y entonces llamaban a Wilson Pérez, que estaba saliendo. Que estaba saliendo. Y entonces Wilson jugaba de volante. Entonces como tenía buena salida, buena pegada, y estaba mandado a Wilson ahí. Sí, sí, sí. Esa fue la historia. Esa fue ya al 90. El 90. ¿Tú seguiste a Nacional hasta qué tiempo? O sea, el 96. El 96. Yo estuve 10 años en Nacional. El 96, el 97. Después me retiré de Nacional y pasé a ser técnico de divisiones menores. Sí, pero nosotros alcanzamos igual el 90 y el 94. Sí, el 90, el 94. Sí, claro. El 90, el 94 y yo jugué de eliminatoria al 98. El eliminatoria y la Copa también. Y la Copa, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y hubo nosotros en la Copa del 93, que fue allá en Ecuador. Sí, yo alcancé a jugar, no sé si, cuatro o cinco Copas Américas. Sí, 87, 89, 91 y 93. Y la del 95 no. No la jugué en la 95. ¿Qué juego de Uruguay? Pues no, esa no la jugué. ¿Tú vas a tener cuatro Copas? Sí, cuatro Copas Américas. Sí, claro. Claro, claro. El Congo. Esa, 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 no. Es que esa es la eliminatoria. Después, la del 94, el campeonato mundial. Sí. Ese güey ya, el último. El último. La última convocatoria que tuvimos. No, no, porque después me llamaron a Francia 98, pero eliminatoria. ¿Eras eliminatoria? Sí, yo estaba en Nacional todavía y una vez, como que no, ya no había laterales o no sé qué pasó. Y yo, a raíz de la muerte de Andrés, sabes que la muerte de Andrés nos dio muy duro a todos. Entonces, yo tomé la decisión de no, y yo ya no más. Y me acuerdo que una vez el técnico de Nacional era Juan José Peláez. Y Hernán llamó a Juan José y le dijo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el chonte? No, pues ahí le anda bien. Y me convocaron otra vez a la selección. Me acuerdo que jugamos en Lima, contra Perú, el 1-1, gol de Freddy Rincón. Claro, claro, el 1-1. Claro que sí. Yo creo que fue un centro, sí, una pelota que vos me vas aquí en la línea y yo tiro el centro y le pega, le cae a Freddy dentro del área y Freddy la para con el estómago, lo saca y tal. 1-1 quedamos ese día. Tengo una anécdota de ese partido, Carlos, ¿sabes cuál fue? Pues era un volante, no me acuerdo, un peruano que daba más, daba duro y me pegó un puño con el codo. Me pegó así acá y me hizo un chichón, yo parecía como si estuviera un cacho aquí. Me acuerdo de ese día que hasta Juan José, creo que estaba de asistente. Y ese golpe ahí, ¿qué pasó? Oh, ese volante peruano me cogió y me echó un... Yo era como cuando uno le pone, no una papa porque no había. Esa papa que con sal que le baja uno, no, el con puro hielo. Pero lo más gratificante de ese día fue el resultado porque nosotros siempre nos iba bien. Sí, ahí en la línea, esa plaza era buena. Esa plaza era muy buena para nosotros y jugamos muy bien. Sí, esa plaza era buena. Sí. ¿De Nacional pasaste a dónde? De Nacional pase al Medellín. Independiente de Medellín. Sí, paseé al Medellín. ¿Quién era el técnico ahí en Medellín cuando llegaste? Era el Pisis, el Pisis Rastrepo y Víctor Luna. Era el cuerpo técnico. El dueño era Castillo. Sí, claro. Castillo y sí, ahí jugué ese... ¿Cuánto tiempo viste ahí? Como seis meses, que vino Roberto Cabañas también. Estuvo Roberto, estuvo el Tintín Delgado, estuvo un muchacho costarricense Fonseca. Fonseca, claro, centro delantero. Fonseca, claro. Fonseca, claro. Muy bueno. Teníamos un muy buen equipo. Teníamos un muy buen equipo. Llegamos al final, pues, al octagonal, pero no, después no, no. Pero hicimos un muy buen... ¿Y terminaste la carrera ahí en Medellín? Y terminé ahí la carrera, sí. ¿Como futbolista? Como futbolista, sí, en el Medellín. ¿Y cómo arrancaste después para meterte ahí de peña? Después me llamó Alexis García. Me llamó para... Porque Alexis estaba como director deportivo de todas las categorías de Atlético Nacional. Y me llamó... ¿Te invitó ahí? Me invitó, me invitó para que dirigiera dos categorías. La primera A y Ascenso Juvenil. Y ahí empecé como entrenador. También estaba Luis Fernando Montoya, el profe. El profe. Tenía las otras dos categorías. Y ahí comencé, ahí comencé como entrenador. Y me tocó dirigir a... A ver, aquí en Arquibaldo, creo que estaba ahí, Arquibaldo. ¿En su carrera? Sí. ¿En su inicio? A Elkinsoto. Elkinsoto. También. A Elkinsoto. A Elkins también. Y varios chicos, no me acuerdo de los nombres ahora, pero varios que llegaron al profesionalismo también. No se mantuvieron, pero llegaron. Esa era la idea. ¿Y después de ahí? Después de ahí, me fui a vivir a los Estados Unidos, maestro. Estuve, me salió una posibilidad de buscar unas escuelas de fútbol en Nueva York y me fui. Me fui a mirar... ¿Otro reto? Otro reto y canchas y toda la cosa. Pero estaba también Alexis García y estaba Humberto Sierra. Entre los tres... ¿Seogró para Nueva York? No, entre los tres, me mandaron a mí. Como Alexis era el director deportivo de Nacional, me dio permiso un mes. Y yo me fui a ver canchas y todas las cosas allá. Ok, perfecto. Y fui y ese mes representó 10 años. Me quedé. ¿A tamañate? Me quedé porque resultó una persona por allá que me miraba. Yo fui a comprar unos implementos deportivos, unos platillos, unos conos y unas cosas. Y alguien por allá me miraba, me miraba, me miraba. Y yo decía así. Yo no le debo a nadie. Y me dijo, ¿quién será de mal? Yo decía, ¿quién será de mal? Y me miraba y yo así, me miraba. Cuando llegó, eso me acercó. Y me dijo, ¿vos sos el chonto? Yo le dije, sí, yo soy el chonto. Y me dijo, ¡ay! Vos eras el que yo necesitaba, hermano. ¿A quién hubiera estado el pibe? Freddy, Faustino, el que fuera. Pero no, es usted, hermano. Sí, ¿por qué? No, porque es que, mira, yo trabajo y me explicó. Él trabajaba con un equipo de chicos de 13 años. Y uno de los pelados era el hijo de un señor súper millonario en los Estados Unidos. ¡Presa! Y jugaba en la posición mía de lateral. Ay, mío, es que yo tengo esto, esto y esto. Yo te quiero invitar a que vas a un entrenamiento. Y fui al entrenamiento, maestro. Fui, a los pelados les gustó. Y el pelado fue y le comentó al papá. Papi, Carlos trajo... Se llamaba Carlos Forero. El amigo mío, se llama Carlos Forero. Carlos trajo un mundialista y esto y lo otro. Y juega en la posición mía, papá, y toda la cosa. Y al día siguiente, como Carlos era el conductor de Mr. Kelly, el señor americano, él le dijo que tú llevaste a alguien, sí, este y lo otro, y a los muchachos les gustó. Entonces, después Carlos me dijo a mí. Me dijo, Chonti, ¿vos cuándo te vas? Y yo le dije, no, en 15 días. ¿De regreso? De regreso. Y me dijo, no, mira, nosotros te invitamos a que este proyecto... O sea, cinco años, cuando Jay, se llamaba el hijo de Mr. Kelly, cuando Jay se vaya, cumpla la edad para irse a la universidad y terminamos todo. Claro. Son cinco años, quédate. Y yo le dije, él te paga bien. Le dije, no, 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 es que yo tengo que regresar. Mira, yo tengo un nacional, un compromiso. Toda la cosa, entonces, nada, me insistió, me insistió, me insistió y seguí yendo a varios entrenamientos. Y una vez el señor se presentó con Carlos y le dijo, dile al Chonti todo esto, 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 esto. Entonces me dijo y yo le dije, déjeme, yo lo pienso. Claro. Y llamé y llamé a Alexis. Y Alexis, la verdad, no le gustó mucho. No le gustó, no le gustó. ¿Me va a desarmar el equipo? Bueno, no, y fuera de eso, a Alexis no le gustó porque yo era el técnico de las dos categorías maestros. Claro, porque él tenía su equipo de entrenadores. De entrenadores. Y tenía mucha confianza en ti. Exacto. Y entonces, a veces, diría, uy, cómo, se me voy a ir el Chonto. Y yo le dije, Alex, pero es que mira esto y esto y esto. Y tomé la decisión, maestro, y me quedé. Me quedé seis meses. Y en esos seis meses me hicieron el trámite para hacerme residente de los Estados Unidos. Y el señor me dio los papeles. Me duré cinco años con ellos. Súper bien, excelente. Y ya terminados los cinco años, bueno, yo le dije a él. Porque yo trabajaba con ellos, pero también hice mi escuelita de fútbol en el pueblo donde yo vivía. Claro. Yo vivía a las afueras de Nueva York. Y ya monté mi escuela. Y trabajaba con la escuela lunes y jueves. Y los martes y los viernes trabajaba con el equipo. Y bueno, y así fue. Y me quedé allá en Nueva York cinco años. Terminó el contrato allá con ellos y me fui para, me bajé a Florida a vivir en West Palm Beach. Y ahí tenía, armate la escuela otra vez. Ahí la armé de nuevo con el patrocinio de Mr. Kelly. Él me llamó y le dijo al amigo mío, le dijo, dile al chonto que busque qué quiere. Dígale qué quiere. No, chonto se va a bajar para la Florida, va a hacer su escuela. Dígale que mire esta revista y escoja lo que él quiera. Y organice. Que organice. Uniformes, balones, todo. Todo. Y todo me lo dio, maestro. Todo me lo dio. Usted era para guiarlo, para liderar el proyecto. Para liderar el proyecto y me fui y monté mi escuela en West Palm Beach. Y trabajé allá con niños, estaba feliz. Y bueno, y ahí ya después viene lo del regreso mío acá a Colombia. Queremos eso, queremos la historia. Sí, fuimos, estuve cinco años en West Palm Beach. Y muy bien, empecé a sacar equipos porque tenía alrededor de unos ciento y pico, doscientos niños, pero no eran muy competitivos. Entonces me tocó unirme a un club, a otro club, para poder formar equipos y poderles darle competencia a los niños. Que eso era lo que buscaba. Y así lo hicimos. Me uní con un señor cubano que tenía un equipo, un club que se llamaba, no sé si todavía está, CTC Bandis. Y ahí me quedé con él. Y trabajé con él un tiempo. Después Nacional quería montar como las escuelas de Atlético Nacional. Y tuve la oportunidad de hablar con Víctor Marulanda cuando era el presidente de Nacional. Que fue con el doctor Ardila allá a mirar el proyecto. Y estuvimos hablando con el cubano que también tenía mucha noción y tenía todos los seccionarios para hacer las canchas y toda la cosa. Entonces ahí estuvimos hablando y al final no se dio porque Alexis me llamó después y me dijo que me fuera con él a la equidad seguros. Ahí fue como yo llegué. Ese fue el regreso. Ese fue el regreso. Estuve con la equidad, llegué y estuve con Alexis 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, como 6 años en Bogotá. 6, 7 años en la equidad. Y ahí ya más o menos. Sí. Porque ahí también aprovecho para dar las gracias, hermano. Usted sabe por qué. Sí, y me dio. Y sabes una cosa. Eso sí la tengo yo grabada como si. Si fuera como si hubiera pasado hoy. Me acuerdo cuando tú llegaste a la sede de la equidad y yo te pregunté, ¿y qué, maestro? No, vengo a lo de... ¿A lo de Harlan? A lo de Harlan. Claro. Ah, qué bueno. Cuando yo te veo que sale esto. Ah, bueno, te veo, me lo llevo. Me lo llevo. Bueno, con el tiempo, yo le pregunto y le digo al gerente deportivo, señor Julio Vázquez. Me acuerdo que una vez lo... después ya de que tú te llevaste a Harlan y Harlan en Junior y eso y lo otro, le dije a Julio, Julio, ¿usted sabe dónde está Harlan? Y me dice, sí, sí, pero... Y entonces, ¿por qué? No, que es que era... Por favor, don Julio, mire lo que dejamos de ir. Mire lo que se acaba de ir de acá. Claro, claro. Ese jugador. Claro, porque yo... Crack. Yo a Harlan lo llevo, porque yo en el aeropuerto me encuentro con Hugo Vázquez. Con Hugo Vázquez. Y yo a Harlan, ya lo había visto en Santa Marta, como somos primos, la mamá y el papá de Harlan me dicen, prima, el hijo mío juega bien. ¿Cómo yo voy a Santa Marta? Ajá. Para jugar los partidos. Sí, claro. Juega bien. Y cuando yo... No, pero tú sabes que el Didi, para la embolucra, porque a mi le gusta el fútbol. Sí, claro. Y yo le digo así, Dime acá, ahí está la prima mía, con el primo, pues son primos de parte de madre, parte de padre, y me dicen que el esperado juega bien. Pero tú sabes que no, y Didi dice, wow. Y me dice, prima, juega bien. Sí, bueno, vamos a ver. durante los partidos que echamos ahí ya cuatro o cinco partidos pescaditos, embastidas en todos esos partidos y lo digo, bueno, lo voy a ver cuando lloró el pelado que el pelado si es verdad si es verdad que está bien porque tú sabes, si es familia de uno entonces uno dice, no, que es bueno como es familia entonces tú sabes, uno conoce bueno, vamos a ver, yo cuando lo dice y yo digo, bueno yo digo a la prima, yo tengo a mi yo en el fútbol, voy a ver si le dan la oportunidad fíjate tú, yo fui a hacer un evento a Bogotá y llego al aeropuerto cuando yo así, mierda, la equidad, la categoría que tenía Hugo Hugo Baleano, yo no joda oye Hugo, ve acá es que que la vaina, joda tú sabes que Hugo es mi llave empezamos a dar yo tengo un sobrino, un primo que juega alguien con elogía ahorita ¿cuántos años tiene? 15 no, pero la categoría mía es su 17 no, velo el menos allá está el chontón yo digo, el chontón es mío yo, el chontón no va a decir que no y tal, le decís también para que vea le he dicho yo y dijo, mándamelo me dijo no, te lo mando ¿y cómo hacemos? no, de aquí le buscamos para tenerlo ¿y cuánto tiempo de prueba le vamos a dar un mes? en un mes yo vine y hice la vuelta me fui yo en un mes te digo si sí o no le dice Hugo y estoy viendo yo como yo paraba hablando con el pelado ¿cómo estás? pum pum una semana le digo yo Hugo cuídame tú sabes que sé como hijo mío ay mono como no cualquier vaina buena te digo y cualquier vaina mala también te informo porque yo sé una semanita me llama Hugo mono ya ese se queda chiste uno me dice ¿y qué es un mes? ya ese es un mes porque uno ve a los pelados pero ya este no necesita un mes no no es que con lo que mostró no, de enseguida es que uno sabe cuándo no mono este no necesita un mes en una semana uno sabe que este es bueno ya así fue la cosa con el pelado ay güey cuando le decía arreglamos pero esa huele historia sí entonces duraste siete años en la equidad siete años en la equidad con Alexis con Alexis después me llamó estando en la equidad me llamó Leonel Leo en la mañana yo sé que Leo no llama pues mucho no, no, no no llama nunca él no llama nunca nunca y entonces cuando a mí me sorprendió yo estaba entrenando cuando Leonel ¿qué? ¿aló? te estaba lloviendo no, no, está llovignando ¿qué está llovignando? y él yo leo me dice qué chonto ¿cómo estás? eh dos una cosita decime que sí no, pero que te digas no, pero que te digas no, pero que te digas decime que sí yo le digo que te digas sí de qué decime vos querés ser mi asistente o no voy para el Cali y yo le dije claro claro que sí sí me gustaría me encantaría mucho dale listo entonces ya voy a decir ya va a tener la rueda y ya voy a decir no, todavía no esperate un momentico yo llamo a Alexis y le comento a Alexis García le comento y me acuerdo que Alexis iba venía para acá para Medellín y yo lo llamo y le digo Alex Alex, veo qué pena es que yo soy muy agradecido con vos y todo pero ahí me acaba de llamar Leonel y yo me voy con Leo de asistente yo veo me quiero dar la oportunidad también y toda la cosa dice no, pero mira que ya Alexis se había arreglado con Junior ya había arreglado con Junior entonces me dijo no, pero vos estás vamos Panelo vos, yo y vamos para Barranquilla yo le dije no, no Alex pero no, es que yo me quiero dar la oportunidad con Leo no, pero que lo pensé no, yo me y entonces me dijo llámame en dos minuticos pues, pensalo bien y yo llegué y ahí mismo volví y le dije no, Alex yo me voy con Leo ah, no, dale, dale tranquilo y llamé a Leo y le dije Leo, listo, dale ¿en serio? sí, en serio dale, dale yo me voy con vos ah, bacán entonces ahí voy a Leo me fui con Leo para el Cali estuvimos 2013 2014 en el 2000 estuvimos 14 meses porque en el 2014 después de venir de Barranquilla perdimos 1-0 fuimos a jugar Copa Libertadores en Chile con O'Higgins y con con O'Higgins y llegamos a a Cali y de Cali íbamos para Barranquilla Barranquilla llegamos a Cali de nuevo y llamaron a Leo y le dijeron que no seguía siendo el técnico del Deportivo Cali y bueno y nos quedamos todo el 2014 sin esperando esperando y en el 2014 me llamó como en noviembre como en noviembre me llamó Santiago Escobar para ver si quería acompañarlo como asistente técnico en la equidad seguros porque Juan porque Juan Galeano el Andino era el asistente de Consanti entonces le dijo a Santiago que ya no quería ir más de Medellín entonces Santiago me llamó y me dijo yo te tengo a vos mira hacerme el favor venite conmigo vos conocés la equidad 7 años allá y yo quiero que vos seas mi asistente y yo le dije pero yo ando con Leo pero no llamemos a Leo y hablamos entonces llamó a Leo y yo llamé a Leo y quedamos en que si Leo cogía equipo pronto yo me regresaba otra vez con Leo y me fui un semestre con Santiago para equidad en noviembre del 2014 en noviembre diciembre enero febrero marzo en abril regresé en abril estuve todo ese semestre con Santiago y en abril Leo cogió el Medellín cogimos al Medellín entonces me regresé con Leo para acá con Medellín para seguir con el proceso muy agradecido Santiago conmigo hasta me dijo no quiero que te vayas mira si es por 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 contrato yo hago hablo con el presidente para que te mejore la cosa y le dije no yo ya habíamos hablado Santi Santi la verdad que agradecido con Santiago un gran profesional una gran persona ya él también lo quedó mucho por la cuestión de jugamos jugamos juntos selección Antioquia y bueno y lo de Andrés y toda la cosa entonces me regresé con Leo y ahí en Medellín quedamos campeones en Medellín y después Medellín estuvimos 2015 2016 y en el 17 dijeron a Leo que no más como entrenador con el Medellín y de ahí no fuimos a Paraguay Cerro Porteño al Cerro a Cerro Porteño quedamos campeones en Paraguay una experiencia maravillosa ¿no sabes maestro? que uno a veces piensa que el fútbol paraguayo es juego aéreo cuando nosotros jugábamos ¿te acordás que era juego aéreo o andas y tira el centro y toda la cosa y nosotros o por lo menos yo me llevé otra impresión del fútbol paraguayo de pelota al piso de jugar bien por momentos así cuando se iba perdiendo peloteo y juegue y gane rebotes y toda la cosa y nosotros llegamos allá ¿y quedaron campeones? quedamos campeones en el en el clausura nosotros llegamos en junio del 2017 ¿duraron una temporada? duramos una temporada si duramos ya se juegan los dos torneos como acá apertura y clausura y el clausura nosotros lo quedamos campeones y sacamos al equipo campeón después regresamos en enero del 2018 a pretemporada y en la pretemporada Leo renunció a tres días del inicio del torneo y a ocho días del primer partido de Copa Libertadores de Cerro y bueno Leo renunció y ahí nos tuvimos que regresar para para Colombia pero también fue una experiencia maravillosa campeones eran los primeros colombianos o sea técnicos colombianos otro país otra cultura el fútbol y de ahí tú seguiste y de ahí ya maestro me quedé ya tomé la decisión ya después de ser técnico en propiedad enero del 2018 llegamos febrero y dije no ya ya no más con Leo si va a empezar solo viene lo del lo del lo del ¿cuál fue el mejor? uno de los mejores momentos de su carrera empezando por eso el haber participado en Selección Colombia lo mejor ok porque a la Selección Colombia maestro van los mejores en su posición claro y yo tuve la fortuna de estar en los 20 años o 18 o 19 años que jugué como profesional estuve 10 años en Selección Colombia y como como te he escuchado decir en varias ocasiones yo nunca peiné el león no de peinar el león y estar en el banco no siempre titular y tengo como experiencia que lateral derecho chonto y tenía grandes compañeros también que hogar en esa misma posición pero los ponían por la izquierda Wilson Pérez Gilardo Gómez ¿cierto? Diego León Osorio así es en una ocasión Pacho me vino a colocar acá en un partido amistoso acá maestro en Medellín porque quería ver a Juan Carlos Abecho por la derecha y me dijo chonto voy a marcar la izquierda dale con el perfil y vas a ir hacia adentro dale profe yo lo marco y ese día y ese día me fue también pues muy bien ¿cierto? ya conocíamos esa posición entonces son cosas que a uno le quedan de alegría y de satisfacción a uno en esto del fútbol ahora el día después el día después es muy duro es muy duro uno no se quiere ir difícil yo me acuerdo también que con Alexis estando en Nacional cuando me fui a retirar del Verde yo quería seguir jugando tenía 36 años algo así ¿vos vas a seguir jugando? no es que yo puedo todavía cabiziduro maestro yo puedo mira que vienen saliendo jugadores jóvenes y te van a te pasan no que va uno bien preparado uno la hace y uno sigue pero no mentiras o sea a uno le da en este caso a uno le da bastante duro le da muy duro a uno el uno aceptar que se tiene que que ir del fútbol así pero lo bueno también que le queda uno después del día después de es que yo tenía muy claro en mi mente que era lo que quería después de retirarme era seguir en el fútbol me pido en el fútbol como como no sé como formador como entrenador usted la tenía clara y se preparó para eso y me preparé para eso y bueno y ahora y ahí seguimos en ese camino casi se me va la paloma ahora aquí le voy a le voy a qué pasó en el wheelhouse en el equipo no 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 sí porque esa era una que tenía pero como estamos llegando así yo digo oye algo pasó porque le lutearon un equipo y el equipo estaba jugando bien y así y de pronto yo me levanto y veo John Torrera fuera explíqueme si se puede maestro si claro esto no es para polemizar pero quiero saber que me quite la inquietud maestro a mí lo que más me sorprendió no fue que me llamara el gerente administrativo a decirme el día lunes nosotros jugamos el domingo el domingo habíamos jugado con millonarios en Neiva quedamos 1-1 1-1 1-1 minuto 80 íbamos ganando y minuto 82 maestro nos empataron y al día siguiente yo siempre le escribí al presidente y no recibí ninguna respuesta de él y como a las 6 de la tarde me llamó el gerente administrativo y me dice que me presentara que qué pena profe qué pena que esto lo otro era lo que me ponen y yo le quiero decir que hablé con el presidente con Juan Carlos Patarroyo me llamó y me dice que le comente a usted que se presente el martes o sea mañana en las oficinas del Atlético Huila para que arreglemos la parte económica y que va a coger el equipo el profe Dayron Pérez y a mí la verdad que eso me dejó pues sí sorprendido por lo que te decía ahorita maestro que a mí me lo que más me sorprendió no fue la llamada de él lo que más me sorprendió fue la gente el periodismo y la gente los amigos la gente del fútbol que como así que el chonto sale del Huila porque el Huila el Huila el Huila venía jugando bien nosotros nosotros veníamos teníamos ya armadito el grupo ya mentalizado el grupo ya veníamos un sistema de juego jugando bien por momentos por momentos a veces también la irregularidad a veces se juega bien a veces se juega mal pero es normal al menos se está conociendo el sistema exacto maestro y entonces eso fue lo que me sorprendió me llamó el periodismo me llamó todo el mundo todo el mundo es que fue sorpresa porque yo veo y veo estaba viendo el partido con millonario uno a cero y de pronto millonario faltan dos minutos empató uno a dos es que está jugando con millonario no está jugando con la selección de pescaditos con millonario y había tenido nosotros iniciamos el torneo este segundo este semestre lo iniciamos este segundo semestre lo iniciamos con equidad le ganamos equidad 3-2 en Neiva fuimos a Santa Marta 1-1 con posibilidad de nos traímos el empate pero fuimos a habernos traído al final los tres puntos pero sacamos en una plaza difícil difícil como era Santa Marta y rival directo empatados ahí tenemos 3-4 puntos vamos a Neiva con el Cali Cali con el Cali nómina totalmente superior a la nuestra hoy está de primero empatamos 2-2 va a 4 puntos vamos y fuimos venimos acá con Nacional le empatamos a Nacional en el minuto 65 65 y nos animamos nos animamos yo hasta me animé nosotros pensábamos que podíamos seguir y que podíamos sacar un buen resultado y al final perdimos 4-1 pero lo más curioso es que al otro día me llamó Juan Carlos solo a felicitarme y a decirme Chonto te felicito yo me felicito porque me metiste 4 que yo no no te felicito por lo atrevido que sos porque es que vos fuiste me apretaste arriba viniste y jugaste mano a mano hasta el minuto 65 mano a mano en Medellín con Nacional nómina superior a la nuestra nos apretaste nos hiciste equivocar nos empataste y después ya bueno se vinieron los goles porque nosotros pensábamos que podíamos seguir y podíamos sacar no el empate sino los 3 puntos y perdimos y final y el siguiente juego era con Millonarios 1-0 minuto 80 y pico maestro y al 82 nos empataron y después ya se vino lo que se vino ya el otro día la noticia del gerente y bueno muy triste creo que hicimos un gran trabajo con el Huila todos los partidos yo jugué dirigimos cuando recibí al Huila lo recibí con 7 puntos 7 puntos y terminamos con 19 el primer semestre 19 puntos y ahorita llevábamos 6 puntos estábamos a 2 del octavo y a 4 de los primeros de los primeros 4 que iban con 10 puntos que era Medellín Medellín Cali tenía 10 América y no sé si era Millonarios o Millonarios también que Millonarios está arriba tenían 10 puntos no sé por qué ya el mensaje está sí claro ya el mensaje sabe de cómo juega tu equipo sí porque el problema es cuando uno vamos a ver para ver la idea está clara sí clara muy clara nosotros nos gusta o a mí particularmente maestro me gusta el equipo que tenga orden que tenga buen buen trato a la pelota jugadores técnicos con un orden con un equilibrio que no nos pues que no nos alarguemos sino que seamos que estemos compactos entre líneas y que juguemos bien que se diviertan darle confianza a los muchachos a los jugadores lo que yo les decía a ellos diviertan se jueguen bien eso sí con responsabilidad cada uno en su posición sabe lo que tiene que hacer yo como lateral yo que fui lateral mis laterales tienen que primero marcar yo marco y después doy la opción de salir porque lo primero que uno hace cuando sale de su casa es que cerrar la puerta para que no me pasen entonces yo como lateral que tengo que hacer como defensa primero defender mi arco mantener el cero y después doy posibilidades eso le decía yo a los muchachos y a los volantes y a los delanteros confianza diviertas en el mano jueguen jueguen bien jueguen bien el mensaje está claro el equipo ese mandó un mensaje bueno claro pero usted sabe que este es fútbol este es fútbol este es fútbol para mí es un honor y le doy las gracias por estar en este fútbol no maestra usted no podía faltar usted está en el equipo titular yo sé en el equipo estoy de titular titular yo sé Carlos muchísimas gracias maestro por todo por la invitación de verdad que estaba muy deseoso de estar acá de que me invitaras y bueno y darte las gracias siempre a la orden le felicito porque el mensaje que mandó cómo se juega el fútbol en poco tiempo ya en Colombia saben que hay un técnico preparado y que se necesite eso amén yo sé que sí yo sé que va a ser así gracias maestro buena buena excelente uno de los grandes aquí oyeron uno de los grandes de calidad de calidad que sigue oyeron yo sé que es asícente que conmigo que es el niño que es tú lo